Para criar trucha necesitamos agua fría, ¿no? Entonces, como estamos en el norte, ¿no? Hay agua, pero no hay agua fría. Entonces, todos, no solo nosotros, sino todos los productores de trucha del norte tienen ese problema que en épocas de estío baja el oxígeno, sube la temperatura y baja su caudal de agua. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nevados aquí. En el centro y en el sur se tienen nevados y el caudal es igual, digamos, todas las épocas del año. Entonces, en este caso, como estamos en el norte, baja el agua, como le digo, al 50%, sube la temperatura a 18 grados centígrados, baja el oxígeno a 4.5 partes por millón y con el proyecto estamos levantando 1.5 partes por millón. Entonces, esto es beneficioso no solo para nosotros, también para los pequeños productores, porque los pequeños productores también tienen el mismo problema. Entonces, esto se puede replicar. ¿Y la inversión que se tiene que hacer está al alcance de los productores? ¿Es escalable? ¿Puede que empezar con algo pequeño y luego crecer? O sea, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque a través, gracias al PINIPA, el PINIPA, nosotros postulamos con este subproyecto y logramos un financiamiento de 608 mil soles, en donde la empresa proponente, que somos nosotros, ponemos el 30% y el 70% pone PINIPA, ¿no? Entonces, es alcanzable esta situación. O sea, esos 70% es no reembolsable. Entonces, es importante este tipo de subproyectos que hace el PINIPA a través del Ministerio de la Producción y el Banco Mundial. Entonces, yo quiero decirles una frase de Peter Draker, que es el gurú, digamos, de gestión empresarial, en donde dice que las actividades de marketing e investigación son los que generan resultados. Lo demás generan gastos. Entonces, empresa que no innova, la tendencia es a quedarse o a desaparecer. Con este proyecto, nosotros debemos producir 13 toneladas de trucha más, de las 205 toneladas. ¿No? Entonces, ¿cuánto representa en soles? ¿No? En ingresos, esas 13 toneladas adicionales, estamos hablando de 200 mil soles. Y utilidad neta, neta, ¿no? Menos los mis costos, estamos hablando alrededor de 26 mil soles. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? El proyecto tenemos 20 años. Justo este año estamos cumpliendo 20 años. O sea, la empresa tiene 20 años criando trucha en Cajamarca. El proyecto, el proyecto ha sido de 15 meses. De 15 meses se inició en enero del 2021. Entonces, culminó en marzo de este año.